y retumba la rumba en manos enllagadas tambor sin tambaleo historias de la sangre es un eco el golpeo la sangre de la historia y resuena ese sueño el de no tener dueño el del amor sin amo el del ser libre y negro la mano es puño abierto sin dejar de ser lucha y repica el sonar el soñar del solar ya no tener señor ya las llagas sanar oye mi rumba buena es mi raza que suena es mi estirpe que extirpa de su alma el dolor y retumba la rumba y late el corazón Chabalonga, Chapotín, Miguel Ángel, Aspirina son los reyes del llambú para que lo sepa usted Ae, fumilayito, fumilayé canto a huanco y columbia y el llambú ya todo lo ve Ae, fumilayito, fumilayé ya yo me llevo el llambú, fumilayito, fumilayé Ae, fumilayito, fumilayé Deja que te cuenten los demás Que no me pierdo en la cubita Yo lo que te traigo es pica pica Pidiendo el último y pa' atrás Yo lo que te traigo es pica pica Pidiendo el último y pa' atrás Deja que te cuenten los demás Que no me pierdo en la cubita Yo lo que te traigo es pica pica Pidiendo el último y pa' atrás Deja que te cuenten los demás Que no me pierdo en la cubita Yo lo que te traigo es pica pica Pidiendo el último y pa' atrás Yo lo que te traigo es pica pica Está bueno Mayora, está bueno mi Mayora Si mañana yo me muero, está bueno mi Mayora Si el marrón se va para el monte, la tierra va a temblar Está bueno Mayora, está bueno mi Mayora Si yo llamo a cuadrilla con vos, verá lo que va a pasar Está bueno Mayora, está bueno mi Mayora Dice Mayora Sara Malecu Mayora Oye mi Mayora Mayora Tu chamando que yo dice Mayora Ingenio corrió candela Mayora Allá por la de Majagua Mayora Corre pronto mi Mayora Mayora Oye, agua no apaga candela Mayora Corre, corre, dilo ahora Mayora A corre, corre mi Mayora Mayora Dice Day, 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 day Vamos a la batalla con vos, vamos, vamos, vamos a la batalla con vos, pero vamos, 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 vamos a la batalla con vos, a mí ya todo me está llamando, vamos a la batalla con vos, al centro de la cultura cubana, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me lleva, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, sentimiento que me llama, vamos a la batalla con vos, vamos a la batalla con vos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!